Bueno, mi querido Saúl, galardonado como premio Bruno Racua, un importante trabajo que ya viene haciendo de enviar personas a rehabilitación. Estamos atravesando un momento muy difícil en Cobija, donde muchas personas están delinquiendo precisamente a raíz de la dependencia química. Pero hay buenas noticias para nosotros. Sí, Vicky, buenos días, hermano, gracias por la oportunidad que me da. Sí, hermano, tengo buenas noticias aquí para la población, hermano. Te cuento que están llegando dos pastores de mi iglesia, la iglesia de misión de Sabido Peniel. Vienen para quedarse ya, Micky, acá. Cuando vamos a comenzar, vamos a buscar un anticrético para abrir la iglesia primeramente. Y ya en el camino ya se abrirá al centro, pues, hermano. Lo importante es que están llegando el día 6 de agosto, ya aquí a Cobija. Está confirmado, tienen sus pasajes ya. Entonces, muy feliz, hermano, muy feliz porque, ¿sabes qué, Micky? Esta obra que hago, hermano, es dura los pasajes, hermano. Y son 8 y 10 personas que me ayudan. Es cuatro años ya, Micky. Cuatro años y son los mismos nomás, pues, hermano. Y ahora ellos también se cansan, ¿no, Micky? Creo que se cansan, hermano, de... O sea, la intención es abrir el centro. Con esa finalidad se viene, hermano. Con esa finalidad se viene para abrir el centro acá porque hace falta, Micky. Quisiera que veas, hermano, la cantidad que vienen de niños menores, chicas, 14, 15 años. No puedo mandarlo porque son menores de edad. Pues, si mando ese tráfico de menores, ¿no ves? Así que es un lío. Pero gracias a Dios, hermano, ya se va. Se va a abrir la obra acá. Y entonces ya no vamos a tener que estar mandándonos allá a Santa Cruz, ya, ¿no? O sea, es una esperanza para todo ese pueblo de personas que hoy están en esa mala situación de estar dependiendo de la droga, de estar en las calles, peambulando. Ahora hay una luz de esperanza. Sí, hermanito. Adiós, gracias, hermano. Adiós, gracias. Ya nos está abriendo las puertas, nos ve, como te dije anteriormente. Y entonces ya están llegando el día 6 de agosto los pastores. Y muy feliz, hermano, muy feliz que se haga la obra acá porque así vamos a poder ayudar a más personas, sacarlo del vicio, ¿no? Enderezarlo por buen camino, hermano. No, eso. Muy feliz, hermano, estoy con esas noticias que me dieron mis pastores, hermano. Le habla Smithker Colo, periodista de Unitel. Un grata, una grata sorpresa que me da Saúl. Le dice que están con todas las intenciones de venir a Covija. Sí, sí, ya están los pasajes comprados. Ya está para la fecha, 6 de agosto. Están llegando a dos pastores, en lo cual uno de ellos se va a quedar allá ya a ver la obra, el lugar. Están viendo que ya caminar, qué van a hacer, dónde, ¿no? Están yendo con fe a ver. Pero ya después de muchos años, mucha oración, Dios está abriendo las puertas para que vayamos. Y, bueno, empecemos allá la obra que es con la rehabilitación, ¿no? Bueno, nuestro querido Saúlito ya les ha dado bastante trabajo, ¿no? Ha estado mandando a bastantes personas. Pero, sin embargo, pastor, acá todavía tenemos una importante cantidad de personas que están en esta situación de dependencia de la droga. Entonces, ¿hay la intención de poder crear el centro acá en Covija? Sí, sí, querido siervo. En realidad, nuestra visión es nuestra rehabilitación, ¿no? Como usted dijo, Saúl, ya nos dio parte de trabajo y es una bendición, gloria a Dios, por su vida. Ese varón que, aparte de su vida personal que tenía, aún así él ama la obra y sigue buscando al perdido, ¿no? Nos ha enviado mucho, pero no lo suficiente como es la necesidad en ese lugar, ¿no? Hemos visto los jóvenes que llegan acá, charlamos con ellos. Ellos nos dicen, pastores, allá hay mucha necesidad. Pastores, hay muchos. Yo apenas consigo mi pasaje. Puedo llegar. Hay otros que no pueden conseguir, no pueden y quieren cambiar de vida. Están allá, me dicen. Ese es nuestro deseo. Y llegar a Covija y empezar a trabajar una vez, ¿no? Entonces, toda la ayuda local que se pueda dar va a ser importante para que esto se concretice. Así es, así es. Pero de hecho, debajo de un árbol, debajo de una chapampa, debajo de donde sea, vamos a empezar. Pero que empezamos, empezamos. Si es que la ayuda de las autoridades o vecinos o empresarios, ¿qué? Sería bienvenido. Pero sabemos que Dios por fe y que Dios es el que nos envió y Dios es el que nos va a sustentar. Como les dije hace ratito, el pastor ya está designado, un pastor José Miguel, que estuvo ya misionero por Perú. Se fue a Tarija. Estuvo casi un año aquí en el centro. Y ahora se está yendo para Covija con su esposita a levantar la obra allá en Covija en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.